Me pone el ritmo, loco, y me vuelvo al mismo. Ahora mismo estoy haciendo hip hop, soy de instinto, me muevo por instinto. Los pasos se me hacen cada vez que el taxi se cruza en el ritmo. ¿Qué te pasa, loco? Este es un normal sin un detraso mental. Loco, sigue subiendo mis temas a Instagram y haznos un favor a todos, loco, y déjate el rap. Oye, no lo estás viendo, todo el mundo escucha como yo lo estoy haciendo. Dice que tiene un retraso mental, pero yo detrás entrenando en la máquina del tiempo. Ya, en la máquina del tiempo, vivir es compartir y los dos se estáis compartiendo. En el mismo clobesomas y en el mismo tiempo, vaya dos tontos mano, ¿me estáis jodiendo? Vivir es compartir y tú te estás muriendo, eres más rata en serio que todos los del medio. Loco, yo estoy subnormal, la verdad que ahí no te voy a llevar la contraria. Porque el que más subnormal está es el que más sabe sacar siempre la rabia. Loco, es una battle, no un tema. Cállate que tienes un problema. Me está saltando el XMS en las ganas de rapar, nada os pira ya. Pero no ha terminado bien el patrón, no es coherencia, se llama cohesión. El puerto de Carles Bullion, ellos te dicen que sí, ellos que no. Me erbo el cuello y me dan la razón. Te dan la razón, no cambias mi opinión. Lo suyo el free no es un temón, no sé cuál es peor. Válgame, vaya dos, tres, cuatro. Cuatro mongolo, multiplicación. Cuatro mongolo, multiplicación. Tu disco se ha compartido, por eso tenía reproducción. Si no tuvieras nombre, si no bajaras un montón. Si no chuparas tantas pollas, no tendría ninguna visión. Ninguna visión. Yo he perdido eso, ahora tengo percepción. Intento hacer con el rap lo que es la conexión. Para no perder la sílapsis de lo que es mi sensación. Siguiendo esta batalla de mierda, espero que no se suba al menos al youtuber. Porque el ego se te sube, eres un intento de low-win, pero con la cara del cule. Yo solamente hago freestyle, dice el ego y no sabe diferenciarlo de la autoestima. Yo estoy arriba, en otra escala, más arriba, en otra liga. Ya no sabes si es un free o es un ritmo. Vaya dos tontos distintos, pa' vosotros es lo mismo. Me ha tocado un filtro de mierda y me ha tocado con tres mierdas que se las piensan en filtros. Hoy que me la pienso en filtros. Vas en serio, compañero. ¿Qué dices que me las pienso? Si bajas escrito con el libretero entero. ¡Bien! 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 ¡Bien!